Las canciones en la radio pintan el amor ¿Cómo no me prisionerá porque alguien necesita su plan? Si así fuera, te diría te amo porque te necesito Pero yo te necesito porque te amo El viejo me dijo el secreto que no te dejes escapar Sin embargo que no encierre tu cuerpo Pues eso mata el sentimiento Siendo libre, decides que manifestaré Al santo tu nombre Tu nombre Porque estoy enamorado de ti Oh, de tu forma de ser De tu libre sentimiento Oh, de tu forma de ser De tu libre sentimiento La canción está en mis manos No la quiero sonar Es lo único que tengo Para decirte, te, te quiero Y te, te, con toda tu imaginación Por mucho en tus sueños Porque estoy enamorado de ti Oh, de tu forma de ser De tu libre sentimiento Oh, de tu forma de ser Hoy que estoy enamorado de ti Oh, de tu forma de ser De tu libre sentimiento Oh, libre, libre sentimiento ¡Gracias!